Con el amor de mi madrecita, con mi esposa estoy de más agradecido, mucho me apoyó. La historia es muy larga y el papel muy corto, son muchas hazañas y no me echo loco. A esos del gobierno les mando un saludo, ya se dieron cuenta, yo soy en el coco.